Durante este periodo de cuarentena, el estrés, las limitaciones económicas y otros factores han disparado las manifestaciones de violencia intrafamiliar en el país, tal y como lo reflejan los reportes del Ministerio de Salud Pública, del Ministerio de la Mujer, perdón, que en su último informe registra un 59% de violencia en los hogares dominicanos. Rafael Lara con los detalles. La intolerancia y el nerviosismo son factores que también incentivan la violencia en la vida de pareja. Y esto es producto del tedio, el estrés, la tensión, el nerviosismo, la irritabilidad, las limitaciones económicas, el aumento de los gastos, la intolerancia en la convivencia por mucho tiempo con los hijos, con espacios no bien distribuidos, bien compartidos. La provincia de Santo Domingo es la que ocupa mayor espacio en los registros de violencia este último mes, de acuerdo al Ministerio de la Mujer, aunque algunos expertos en el tema no corroboran estos datos. A partir de los datos que hay disponibles, todavía no se puede concluir que hay más manifestaciones de violencia en lo que va del periodo de cuarentena, en comparación con un periodo similar el año anterior o en cualquier año. Más bien, lo que está pasando es que ha habido una disminución estadística hasta donde se sabe. Los profesionales de la conducta sugieren mecanismos para lograr una buena convivencia familiar. En estos días hay que buscar mucho la activación sensoromotora, la cognición a través de la alegría, el bienestar, la felicidad, el sexo, el amor, el disfrute, el contacto, el apego. El momento no es de violencia, el momento es de paz, de solidaridad, de cooperación. Además, recomiendan auxiliarse de profesionales y utilizar los servicios de apoyo del Estado. Invitamos a que trabajes cualquier situación dentro del hogar, que necesites el apoyo de un profesional que puedas marcar la línea del Ministerio Público, como es la línea Vida, la línea del Ministerio de la Mujer, como es Aterisco 212. La doctora Ivonne Guzmán recordó que este periodo de cuarentena debe ser aprovechado para crear espacios de armonía familiar, donde los niños, las mujeres y los ancianos sean protegidos. Rafael Lara, CDN.